So let me disarm you There's an army I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos, cruz amigos y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí con el compañerito In Black War Que bueno, va a ser el que va a jugar el PvP Bueno, vamos a jugar el PvP de la semana contra él Y bueno, vamos a ver que tal, que tal nos va A ver quien de los dos nos ha comido manzanita Vamos a comernos de hecho una Para estar parejillos, vale Ahora si vamos a contra él Veanme el ultra instinto, el ultra instinto No se que tal PvP el compañerito Hicimos uno de prueba obviamente Para ver que tal saldría Vamos a despejarnos un poquito de ahí de la orilla No me gusta estar mucho en las esquinas Ok, 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 ok Vale, compañerito Vamos ahí más o menos, ¿no? Vamos como que parejos En el de prueba le ganamos Siempre hago uno de prueba No tanto para PvP así bien, si se puede decir Sino para calentar un poquillo Porque ya tiene que no hacía PvP Entonces digo, mínimo calentar Vale, vamos a... No me había dado cuenta de la vida Uy, 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 uy Por ahí me están mandando mensaje Un compañerito que hiciera el real Le dije que sí, que estaba grabando y todo Pero ahorita me está pidiendo que grabe con él Pero vaya, estoy en PvP Entonces vamos a ver Uy, por ahí como que... Como que se lagueó, creo que el compañero Uy, pega, pega bien, pega bien De repente como que se laguea Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien Le rompimos el casco Entonces prácticamente ya ganamos aquí Muerto, 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 muerto A ver Uy, uy, uy Vamos porque ya tengo... Vale, se me rompe el casco, se me rompe el casco Vale, pero ahí se rompieron las botillas Entonces prácticamente... Uy, genial, lo tenemos ganado Le ganamos por poco, ¿eh? Por poco En la otra le di un poquito... Bueno, me dio más batalla Se podría decir en cuestión de que... Vale, vamos a jugar un no de bug A ver qué tal Y vamos a ver Aquí sí te tienes que tomar las bots Lo digo, en la otra Lo maté, se podría decir Con un poquito más de vida Porque... Vale, esto nos lo ponemos por acá Porque... Uf Yo terminé con el casco al 40 Cuando él murió Uy, 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 uy Vale, traigo el mouse un poquito más acomodado Entonces no me acomodó así como que mucho Vamos, vamos, vamos Aquí es un poquito más parejo, ¿no? Por así llamarle Porque aquí es el que sepa potear mejor O cosas así por el estilo Vamos, 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 vamos Uy Vale, tenemos que comer No lo dejamos comer a él Y él no nos dejó comer a nosotros Entonces... Está parejo, está parejo Vamos Entonces... Uy, tiró mal la... Si no vi mal, tiró un enderpearl, ¿no? Porque eso pot no fue Lo matamos, lo matamos, lo matamos Uf, uf, uf Está nada, está nada, está nada, está nada, está nada Vámonos Porque ya no tenemos vida tampoco nosotros, ¿eh? Uf A nada de matarlo Pero hubiéramos tenido un poquito más de vida, ¿eh? Hubiéramos tenido un poquito más de vida Y nos lo cargábamos ahí, ¿eh? Estuvo bastante bueno eso Eso, ese pvp de ahí estuvo bastante, bastante bien Vamos, vamos, vamos Es que... Uf, de repente De repente me mete un combo Que me baja bastante vida, ¿eh? Uf, me tuve que tirar tres pots ahí por equivocación, ¿eh? Eh, vamos a tirarnos esto, esto, esto Eh, ok Eh, vamos a tomarnos la pot de velo Eh, ok El compañerito que me está mandando mensaje Eh, lo siento es que no puedo contestar Estoy pvpando, entonces, este... No, no puedo, no puedo contestar Eh, pero, eh Luego, con todo gusto, hacemos el pvp de la semana Si tú gustas Eh, por aquí No creo que se rompa aquí la armadura, ¿vea? Uf, uy, uy, uy Vamos, 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 vamos Vamos Eh, el compañero que me quería llevar a esa esquina En la esquina como que me baja más, ¿no? Sí, sí, sí Eh, de aquel lado me está bajando más vida Entonces vamos a esperar a que venga para acá Aquí en... En aire Se pusieron todo despejado Como que somos un poquito mejor que él Pero, de hecho De hecho, de hecho, de hecho Uf Vale Eh, que nos está bajando demasiada vida, ¿eh? Demasiada vida Todavía tenemos, eh, bastantes pots Eso sí No sé cuántas tenga él Pero nosotros todavía tenemos algo de pots Eh... Vamos Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el compañero Vamos, vamos Vamos, vamos A un hit No trae pots ¡Pum! Nos lo cargamos Nos lo cargamos Vale Eh, estuvo a nada Estuvo a nada Eh... De matarnos Pero, eh... Lo pudimos matar, ¿eh? Eh... Vale, vamos a aventarnos otro Otro debut Ya para terminar esto Que sean tres pvps Y, bueno, este... Vamos a ver qué tal Eh... Esto lo movemos para... Uy Esto lo movemos para acá Eh... Nos tomamos las pots Vamos Ok Eh... Todavía no viene el compañerito Perfecto Ahora sí Vamos a... A por él Vamos Eh... Le metimos un hit Eh... Y él no nos metió en ningún hit Vamos Ahora sí Eh... PvP mejor que yo, eh PvP mejor que yo Eso sí Vean, eh... Me hace más daño Eh... Como que tenía un poquillo de lag Pero ahorita ya se está recuperando Pero eso sí PvP mejor que yo Se ve claramente Porque me hace mucho más daño Él a mí que... Uy Que yo a él Pero, eh... Uh... Rayo Rayo Morimos Morimos muy rápido X de... PvP mejor que yo Eso sí Ya, este... Le ganamos dos Pero fue... Fue suerte En el segundo Se quedó sin pots En lo que vino siendo la... La hotbar Pero, eh... PvP mejor que... Que yo Vamos a ver si lo encontramos Por aquí al compañerito Eh... No lo veo No lo veo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está el compañerito Eh... Vamos a ver si me alcanza a ver El compañerito Y bueno, ya para despedir el video Vamos a... Vale Aquí que se ve un poquito más El compañerito Y bueno amigos Ya esto sería todo Y bueno, si quieren que... PvP con alguien más Déjenmelo en los comentarios Y si quieren que PvP con ustedes Igualmente déjenmelo en los comentarios Y sería todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós